Esto es el corrido de Juan Marta Decían que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertió Su cabeza tenía precio Quince mil pesos varía Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito Yo me río en la corrada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero hoy les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta El corrido de Juan Marta the Zamora Laikkela La copyright oscarita